Esto es... Y... Ya está. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Haces tú, 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 tú. Ya está. Bu. Bu. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te explico? Dale... Eso cuenta como que lo he matado yo, realmente Porque lo ha matado su compañero, prácticamente Que ha sido el que lo ha lanzado al fuego Yo no lo he hecho Bueno, eso por supuesto Una cosa de las buenas que Que nunca me pare a pensar ¿Sabes cuál es el efecto que me está pasando ahora Con todos los juegos? Aquí hay un montón de juegos Que de repente digo Es que no me interesa, tío Y simplemente Pues no lo juego Le doy el tiento Una tarde Un directo Un poco como a Stroneer, ayer, ¿sabes? Lo jugué ayer por la tarde Y ya Lo jugué por nostalgia, más que nada Porque recordaba la época de las series De Astroneer Yo creo que todo el mundo Hemos tenido la época De ver en YouTube ¿Qué? No sabía que te encontraría Pero Esta cicatriz y yo Hemos esperado Mucho Te he matado ya Seis veces O siete O ocho ¿Qué? ¿Qué? Distraído Tenemos que ser más rápido Arranjando la cabeza ¡Suscríbete! A ver, si no me preocupa que revigan Es más experiencia para mí Pero... Bueno, ahí Hubo una... En la serie antigua Hubo uno que lo troceé Literalmente Lo puto troceé Y a los cinco minutos Revivió en plan ¿Sabes? Que me quede en plan, tío Llano En plan Este puto reventado Le peta Le peta Tío, ¿le va a dar una oportunidad al juego este de coches de Xbox? Pero me dio una pereza No sé por qué Al juego este de coches de Xbox Si, el no sé qué No sé qué No sé qué Supongo ¿El Forza Horizon? ¿Orizona Forza? No sé Pero me dio una pereza En el momento Oye, arco ¡A por ellos, chicos! ¡Guárdame las entrañas! ¡Los orcos sois tan lentos como tontos! ¡Muere ya! ¡Los orcos sois tan lentos como tontos como tontos! ¡Hala! ¡Purificado! No sé No voy a hablar Uy No voy a hablar tampoco sin saber Pero yo en general lo que Lo que sí que puedo decir es que me dio un poco de pereza Porque como estoy con la cabeza de esta de que dices Guau, me apetece jugar algo que no haya jugado nunca Pero al mismo tiempo Quiero que eso que vuelva a jugar Me interese mucho Y entonces fui a por lo sencillo A por lo clásico Que digo Esto sé que me va a gustar El sucio mundo de los hombres ¡Arde! Tengo unas ganas, tío De pasarme lo máximo posible de Game Pass Ver si me sale rentable Y pillarme el de Ubisoft Para todos y cada uno de los juegos de Ubisoft Con todos y cada uno de los DLCs de Ubisoft Toma esa, Glob Vuelve aquí ¡Ah, que puedo consumir ratas! ¡Ah, que puedo consumir ratas! ¡Apum! ¡Oh! 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 ¡Woooh! ¡Goooh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No espero! ¡Oh! ¡Hi, hi, 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 hi! ¡Oh! Aquí es donde empieza la diversión. ¡Eh! ¡Trog! Los Trox paseáis por Mordor como por vuestra casa. Pues no lo es. Y nunca lo será. ¡Sandra, puerco! ¡Mira cómo te mato! ¡Te arrancaré, corazón! ¡Cuidado con la suerte, corazón! ¡Mira cómo te mato! ¡Mira cómo te mato! ¡Mira cómo te mato! ¡Mira cómo te mato! ¿Crees que perteneces a Mordor? ¡Aquí viven las criaturas más peligrosas del mundo! ¡Las poderosas bestias conocidas como Graus! ¡Y los fuertes y poderosos Uruks que las matan! ¡ Dentro de berrón! ¡Molgu vez Wasidenале! A haber estudiado... ¡Oh! ¡Amomir! ¡Vamos! Yo juraría Yo, yo a mí Lo que más me gustaba ¿Vale? Era un martillo ¿Cuál? No me acuerdo Pero sí que me acuerdo Que era un martillo Era muy buen martillo ¿Inventario? No me acuerdo No me acuerdo Pues con este concreto Tenía prácticamente munición infinita Vale No se trata de sus máscaras Recuérdalo, Dalion O yo que sé, por ejemplo Una de las mejores espadas que tenía yo Era para Para ir full robo de vida, tío Por cada golpe que yo daba Me curaba Prácticamente un cuarto de vida, ¿sabes? Me curaba un montón No, no, no No, no Vale ¿Cómo? ¿Por qué? Ah Me da un mal rollo, tío También saber Porque es obvio que el Game Pass De PC Va a subir de precio también Es obvio ¿Tú crees que cuando eso pase Ya habremos Habremos conseguido que el canal de YouTube Crezca lo suficiente como por Como para que no me afecte Esa subida de precio Es lo que más me perturba la cabeza Hombre Esa es verdad que Llevamos los últimos dos meses Que el canal no ha parado de crecer Porque de hecho Ahora mismo A día de hoy En este preciso momento Somos 4.269 Nice ¡Adiós! Afirad las armas y no caigáis en ningún truco